Les voy a dar un poquito una variante a esto, güey. Para ustedes, ¿quién fue el rookie del año, la revelación del año del regional mexicano, güey? Peso pluma. Es que es peso pluma, güey. No, 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 o sea, es que ya hay que ponerlo en otra categoría, güey. Es otra categoría. Yo, chance que sería Gavito Ballesteros. Gavito Ballesteros. Yo se lo voy a dar tres. El caballo negro. O el chinopacas. Podría ser Gavito Ballesteros, chinopacas. Hasta Yaritza. O Javi. Aunque me critiquen hasta Yaritza. No, Yaritza era el año pasado. Uy, pero Yaritza podría ser como la... la cosa que reviva más inesperada del 2024. Claro. Si Yaritza se revive en el 2024, es el comeback más cabrón. Yo creo que va a revivir. Tiene ahí una rola de lojota, güey. ¿Sabes qué podría pasar? Que revive en Sudamérica y eso haga que revive en México. No, y es que en Estados Unidos sigue pegando, obviamente. Exacto. A eso le gustan los Nuggets. O sea, Yaritza realmente nunca se ha ido. Por ejemplo, alguien que no han mencionado y que tuvo un año increíble, Grupo Frontera. Grupo Frontera. Es una de las mejores canciones del año. Tal vez el comienzo no es como uno de mis álbums preferidos como tal, pero pues innegable el año que tuvieron y el éxito y como las canciones que tuvieron. Ahora sí tienen creo que 40 millones de oyentes mensuales o están muy cerca de tener 40 millones de oyentes mensuales. O sea, con los artistas de Grupo Frontera. Fuera de la música. No sé cómo se llama, pero el gordito sí siento que tiene ese carisma. El payo, ¿no? El payo. O sea, para mí es el mismo caso como con Calibre 50, ¿no? Que era este... Eden Muñoz. O con el recodo cuando tenían el... Tuve este güey que se pintaba el pelo que se me dio el nombre. Ah, sí, sí, sí. O sea, como que las bandas... Y pasaba mucho en las bandas bandas que cuando no tenían un cantante como muy protagonista no destacaban. Era como, ah, el recodo, ahí sigue. Como por ejemplo... Pero... Sí. Como la antítesis de eso y que creo que no tuvo tal vez un año tan favorable, Grupo Firme, que tenía Edwin Kass ahí. ¿Qué hay en el Ted Men, cabrón? Y es de que yo siento que todo el mundo ha sido bien malagradecido con Grupo Firme, güey. O sea, porque literalmente ellos fueron el grupo regional que empezó a abrir como las fronteras a lo mainstream, mainstream. O sea, esos güeyes estaban llenando... No estoy de acuerdo. Un chingo de venues en Nueva York, güey. Güey, ¿cómo de que no estás de acuerdo? Güey, cabrón, yo vi a Peso Pluma subir a Grupo Firme y decirle, yo estoy agradecido con estos cabrones porque a mí al principio del año me subieron aquí y cayeron en mí. A ver, pero no porque Peso Pluma lo haya hecho, güey. ¿Cómo no? Güey, ¿no has visto la onda de hate que ha tenido por parte del público mexicano? Ah, pero el público mexicano es otra cosa, güey. Tú estás hablando de la gente de la escena, güey. Cabrón, ¿cómo va a ser...? El público mexicano no tiene que ser agradecido con ningún artista, güey. A ver... Para empezar. A ver, güey. El público mexicano no tiene que ser agradecido con ningún artista, güey. A ver, Diego, ¿cómo...? A ver, ¿tú crees que un artista no puede llegar a donde es gracias al público? Sí, totalmente. No digas rameradas. Sí, por eso, sí, pero... No dames. Sí, por eso, pero... Vamos a ver el statement, güey. Por eso, sí, pero te estás contradiciendo, papi. ¿Por qué? Porque el público no tiene que ser agradecido con nadie. El artista tiene que ser agradecido con el público, pero el público no tiene que agradecerle a nadie, güey. O sea, pero el statement que yo tengo es de que todo el mundo ha sido muy mamón, al menos con este grupo, con Grupo Firme, güey. ¿Qué artista? Dime quién. No, no... Ay, este... Breve pausa. Levante la mano quién está de acuerdo con Diego y quién con Débil. Primero Diego. ¿Pero con qué punto? Porque dijiste lo del público y dijiste lo del público. ¿No dijiste que la gente ha sido muy malagradecida con Firme? O sea, lo que yo estoy tratando de decir es de que Grupo Firme, güey, ha sido muy menosprecio literal por toda la escena. Y no, y sí por toda la escena. Tanto como por artistas, tanto como por el público, por las polémicas que han tenido, pero fue la agrupación que ayudó a llevar un poquito más allá a lo comercial todo este pedo. Y antes de que tires veneno, imbécil, te voy a decir, güey, no porque Peso Pluma lo haya subido en una rola, significa que toda la escena va a ser agradecida. Qué chingón que Peso Pluma lo hizo porque ya hacía falta, güey. Pero ese es mi statement, güey. Yo creo que Grupo Firme no debería estar en la situación en la que está hoy en día que está muy allá. ¿Cuál es la situación que está Grupo Firme? A ver, a ver. Es que están diciendo como si Grupo Firme no llenara el Foro Sol cada que se presentan ahí, como si no llenaran el... ¿Cómo se llama el...? ¿Dónde se presentaron ahí? En el Zócalo, en el Zócalo. Nos acaban de presentar en el Zócalo que hubieron 300 mil personas. Se presentaron en el Foro Sol creo que cuatro veces o no sé cuántas, pero fueron más de tres. Llenaron todas. Y a la gente ya se le olvidó eso, güey. No, porque siguen yendo, cabrón. No, güey. Siguen yendo, güey. El artista número uno. Estos cabrones me pusieron aquí antes que todos. ¿Qué más agradecimiento quieres, güey? Que les pongamos una estatua ahí al lado del ángel de la independencia que diga Grupo Firme tocó en la Ciudad de México. Si tú te pones a ver y te pones a comparar las rolas y la repercusión que tenía Grupo Firme ahorita ha decaído y no por la calidad musical que tengan, güey, sino por todo el medio amarillista, güey, y por cómo la gente trata de minimizarlo como tú lo estás haciendo. ¿Pero qué estoy minimizando, güey? O sea, la gente yo no siento que esté mal agradecida con Grupo Firme, güey. Tampoco sacaron nada.